El diputado nacional por el departamento de Itapúa, Fernando Orelloni, desea que la inscripción sea hasta el próximo 30 de mayo, para que más jóvenes puedan tener la posibilidad de inscribirse en el padrón de la justicia electoral. Un millón empadronado, solamente del 2021. Por tan buen número. Claro, y hizo un pedido en diciembre para que, porque el 30 de diciembre se cerraba ahora. Hizo un pedido para que llegue hasta el 30 de mayo y se aceptó, ¿verdad? O sea que van a entrar muchísimos más, claro, muchísimos más. Y todavía hay mucha gente de 30, 31, que no está inscripta, ¿verdad? En esta campaña municipal, recorriendo toda la geografía de Encarnación, no dimos cuenta de eso. Hay muchísima gente que no está inscripta, ¿verdad? Yo creo que esa ley automática de 18, yo creo que hay que ampliar. Estoy en eso. Y todo ciudadano que tiene una cédula, que se inscriba automáticamente, ¿verdad? Trabajar directamente con la policía. ¿Ese es un proyecto que usted presentó, diputado? Presente ya en el pasado y tengo que volver a presentar. Ahora es como reiterar nuevamente. Claro. Así como en su momento hemos presentado el tema de la obligatoriedad del voto, ¿verdad? Que yo creo que es muy importante. El tema de la inscripción tiene que ser trabajar con el padrón de la policía. Todo ciudadano que tiene cédula que entre automáticamente en el registro electoral. Acá, por ejemplo, hay presidentes que se instalan, es el único caso en el mundo, con 35%, ¿verdad? Con 35% de los votos. Y claro que no es nada, ¿verdad? Para tener legitimidad tiene que tener 50 como algo, ¿verdad? Y bueno, y son cosas que hay que ir resolviendo, ¿verdad? Va a llegar el momento, ¿verdad? De... del balotaje. Y atendiendo nuestra situación, ¿verdad? Y... Y la... La forma de la política en el Paraguay, ¿verdad? Y la... La injerencia de... De... Digamos, factores externos a la política. El dinero sucio, ¿verdad? Yo creo que... Hay que llevar a un amplio debate si conviene abrir la reelección. Todavía, ¿verdad? Falta algunas modificaciones para que la participación ciudadana sea total en las elecciones. No se puede ganar unas elecciones con 35% de participación. Es una burla a la democracia. La única manera de poder participar y fortalecer es participar de las elecciones.